Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame En mis labios hallarás calor No sé entender La lluvia de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vida voy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo quiero un momento Que rescatar esta piel Y robar esa estrella Vemos tú y yo A la serie de la jornada Bueno, ahora sí Cuéntame qué es lo que está pasando Cómo así que te vas a casar con Elvirita Bueno, yo nunca hice eso Elvirita entendióme mal Ay, pero Rodrigo estaba muy seguro Bueno, voy a decir verdad Yo sí dijele a Elvirita Que iba a casarte Tan solo para seguirle cuerda Porque esta mujer está muy enferma A ver, yo sé, Tatiana Yo sé que es locura Yo sé que provoqué Un lío terrible Pero no preocupes Yo voy a aclarar todo Con Elvirita pronto Muy pronto Pero ni tan locura ¿No? No, mira Pues sí, me sorprendió un poco la noticia Pero a mí me parece hasta buena idea ¿Sabes? Ahora que no entiendete soy yo No, no Ay, papá Mira Ustedes sí pelean todo el tiempo Pero se quieren Eso es lo que importa Ahora tú no entiendes mí Porque yo con esa mujer no quiero nada Porque esa mujer está totalmente enferma ¿Sí? Entonces yo no quiero con ella nada De nada ¿No? Pero, pero, ¿cómo así? A ver, yo hace poco los veía junticos Cogidos de la mano Enamorados Ahora Ahora nada Ahora, ahora caput todo eso Porque de verdad Yo no quiero saber nada Y solo no pienso casarme con ella Eso no Ay, Elvira Es una buena mujer Sí, pero sí, Tatiana Pero uno no casase con una mujer tan solo Porque es buena Uno necesita pasión Necesita fuego Y Elvirita desafortunada Demasiado controlada Excepto cuando va casi no a botar plata En maquinitas, rubletas De todo esto Claro O sea que nunca la quisiste No, no A principios sí la quise Sí, pero A ver, yo confieso tu verdad Yo conocí mujer persona Mucho más interesante, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber de quién se trata? No, no, no Esto es secreto absoluto Cada camino que piso Me llevo hasta ahí Ninguno de mis cinco sentidos Lo olvido después Entre las cosas que hago Y las que digo Va siempre conmigo Es mi sombra piel No es ningún juego de niños Estar como estoy No como, no duermo, no vivo Pensando en su amor Siempre creí que los celos Eran un cuento Y solo en el infierno Que arde sin control Y me lo iba a decir Que también a mí Me robará la razón Mío Ese hombre es mío Amén es pelo Mío, mío, mío Para siempre Mío Ni te la sé que esto es mío Con otro pelo Mío, mío, mío Siempre es mío Muy bien, muchachos Me encantó el ensayo Muy bien Así me gusta Bonita, ¿podemos hablar un segundo? Sí Ah, traje esto para acá Niki ¿Usted qué va a hacer ahorita? Nada, ¿por qué? Ay, para ver si me acompaña Un momentico a comprar el vestido Para lo del matrimonio Es que como ver Toda esa gente así Encompetada Pues yo no quiero quedar mal Y quedar ahí como la corroncha ni no Oye, ¿en serio te invitaron a matrimonio? Ay, ¿y por qué lo ponen en duda? Claro que sí, no Es que yo ahora soy gente importante O sea, que te vamos a tener que ver Desde la tarima Claro Venga, cambiando de tema ¿Qué tal lo de Juanita, no? Chava Raga cantar en el matrimonio del jefe Ay, mija, no Lo que pasa es que de pronto Ya no está enamorada Así como todo el mundo piensa No, ella sí está enamorada Lo que pasa es que es una profesional Ay, Dios, ¿profesional? Sí Habrá que ver con qué sale De pronto nos deja a otro en su casa Uy, sí ¿No le bastó con la levantada de hoy? ¿O qué, mijita? Usted, por qué no se calla usted, tonta ¿Cuánto hay que pagarle para tener ese clave? Ay, bueno, ya, 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 ya Dejen las cosas, ¿sí? Venga, ahora sí hablando en serio Si me acompaña de una Bueno, bueno, yo, yo, yo también voy Yo también voy Ay, me dijeron familia, se va a pegar Pero claro, es que yo quiero comprarte algo también, ¿no? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Sabes qué, Alejandro? Tienes razón Yo creo que cantar en esa fiesta Va a ser la mejor forma De callar a ese periodista chismoso Bonita, ¿de verdad lo haces por eso? Te lo pregunto como amigo ¿O más bien será que no estás convencida De que ese matrimonio se realice? Claro que no Para mí es como cualquier presentación Además, no, y de verdad Yo lo hago es para acabarte una vez Con los chismes que están afectando a mi familia A mis amigos ¿Qué tal lo que le pasó a Susana? Pues sí, no sé, tienes toda la razón Y si después de eso Los chismes de prensa continúan Eso quiere decir que hay uno que otro Periodista malintencionado, ¿cierto? Sí, hablando de eso ¿Usted sabe como quién podrá ser la persona Que está pasando la información a ese tipo? No, 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 eso me ocurre Pero de todas formas, Juanita Aunque hayan o no informantes Los chismes siempre van a estar a la orden del día Créeme Oye, ¿y no te gustaría que te acompañara al matrimonio? Sí, claro Además, igual La invitación es para dos personas, ¿no? ¿Y está seguro de que quiere ir? Pues claro que sí A mí me encantaría apoyarte Además, si la banda va a hacer la presentación A mí me toca estar ahí Bueno, pues me parece lo máximo Porque la verdad No puedo ni dormir pensando en ese matrimonio No te preocupes Tú sabes que puedes contar conmigo Gracias Bueno, pero qué dicha, ¿no? Ya estamos tranquilos Ya Elbrita está mejor No, mi amor Yo no voy a quedar tranquilo Sino hasta cuando Elvira Empiece un tratamiento contra la adicción Bueno, afortunadamente Mi papá la convenció de la rehabilitación, ¿no? Sí Y ¿sabes qué? Me dijo que él va a estar muy pendiente de ella Mientras nosotros estemos en la luna de miel Bueno, si no, vamos a aplazar el matrimonio otra vez, ¿no? No, no lo vamos a aplazar Pero hay un tema que puede ser muy sensible, mi amor Y quiero que hablemos de esto ¿Me permite un segundo? Mira Yo le pedí a Juanita Que cantara nuestro matrimonio ¿Qué? ¿Y eso de dónde salió? Pues porque es la única manera que yo tengo para callar todos los artículos Y los periodistas que hiciste en hablar de una supuesta relación Supuesta, claro Sí, sí, es supuesta Mira, lo que pasó entre Juanita y yo ocurrió cuando tú y yo habíamos roto nuestro compromiso ¿Te acuerdas? Y yo sé que esto es todo para ti Pero te pido que me trates de entender Señor, ¿cómo voy a estar bien en mi matrimonio con esa vida? Pues porque vas a estar conmigo Y tú sabes que yo estoy contigo Ay, mira, Alejandro, ¿sabes qué? No discutamos más Tú decide que es lo mejor para nosotros Mira, yo lo único que quiero es que todo el mundo se entere que tú y yo estamos juntos Y ya Perdón Bueno, papá, qué pena, Tati ¿Están bien? Sí Eh, papá, lo que pasa es que mi tía Elvirita necesita a Tati urgentemente Necesita hablar contigo, sí Ok ¿Vamos? Vale, chica Yo me he puesto aquí los papeles Yo te la cuido Bueno, ¿y entonces qué? ¿Se te salvó el matrimonio, Chena? Sí, y estoy feliz por eso Ah, pero no sabes quién va a cantar en mi matrimonio ahora ¿Quién? No me digas que Juanita Oye, tu aguante sí es muy grande, Tati ¿Por qué no mandas a mi papá una vez por todas al carajo? Pero mira, ¿sabes qué? También voy a estar muy feliz viéndole la cara de amargada y humillada a esa vieja Qué bien, Chena Yo creo que vamos a ser varios los que nos vamos a gustar a Juanita en ese matrimonio Vamos a coger como trapero viejo, ¿sí o no? Buenos días Buenos días Buenas, Rosita ¿Buenas? ¿Usted qué le pasa, Gustavo? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? No, Rosita, no es que no quiera hablar con usted Lo que pasa es que Elvira se complicó y estaba muy ocupado Y yo estaba muy preocupada Anoche no dormí, solo pensaré en usted ¿No le parece que está exagerando un poquito, Rosita? ¿En qué habíamos quedado? Sí, sí, yo me acuerdo en qué habíamos quedado Y no quiero ser intensa Gustavo, pero si por lo menos me devolviera la llamada yo estaría más tranquila ¿Sabes qué, Rosita? Yo creo que lo mejor es que dejemos esto así Yo la verdad es que en este momento no quiero tener problemas No, no, yo no quiero ser un problema para usted Lo que pasa es que me gustaría saber que yo le importo, eso es todo Obvio que me importa, Rosita Obvio que me importa y la he pensado Lo que pasa es que la culpa me está matando, solo eso Pues no tiene por qué sentirse así Pero ¿sabe qué, Gustavo? Mírame Si yo le parezco demasiado posesiva, es mejor que dejemos las cosas así Ya, esto se acabó No, espérese Espérese, Rosita Yo sí la voy a llamar ¿En serio? Sí Y yo también Pero no se imaginan lo que me costó controlarlo Y pues yo he estado con la familia y no he tenido tiempo Eso me imaginé Pero ¿sabe qué, Gustavo? Vamos a hacer una cosa A partir de hoy va a ser usted y que me llame Me parece bien También es agradable echarlo de menos Sentir que me hace falta ¿Quiere que almorcemos hoy? Podemos ir a mi casa Dejé algo preparado esta mañana Bueno, no sé si le gusta Es un experimento que hice Me encanta que haya pensado en algo para mí ¿Eso quiere decir que me aceptas la invitación? Sí Parece rico Ay, Blaine, yo estoy dichosa por tu matrimonio con Elvira Que de verdad te llevas una buena mujer Felicitaciones Yo estoy seguro de eso, gracias Me hubiera encantado que Elvira y Alejandro se casaran al mismo día Pero bueno, no Como dicen por ahí La suerte de uno se lo lleva al otro Eso sería fantástico De todas maneras Sí, pero no te preocupes que te voy a hacer un matrimonio espectacular Por todo lo alto Eso sí, tiene que ser pronto Perdón, un momento Un segundo, ¿sí? ¿Aló? ¿Usted dónde anda que lo estoy llamando a su casa? Ocupado ¿Cómo que ocupado? Necesito verlo ya No, no, este momento es imposible Yo estoy con muchas cosas que hacer, ¿sí? Yo llamóte más tarde, ¿sí? No, señor Necesito verlo ya mismo No, no, te repito Imposible, ¿no? Yo, yo Después, más tarde en la casa Ahora estoy en un estero Y no puedo hablar por teléfono, ¿sí? Chahito, chahito, adiós No ¿Me colgó? Un amigo mío Súper, súper cansón Quiere invitarme a jugar ajedrez Pero, claro, elbirita No, para un chete Ay, tan lindo Qué lindo ¿Me mandaste a llamar, elbirita? Sí, Tatiana Yo quiero hablar contigo No tengo mucho tiempo Porque me duele muchísimo la cabeza Y me van a dar un sedante Pero creo que Oigas bien lo que te voy a decir Elbirita ¿Tú estás segura que quieres hablar? Porque es que el médico dijo Que no estabas muy lúcida Que digamos Ay, eso dicen Estoy más lúcida que nunca Por eso quiero que oigas bien Lo que te voy a decir Tatiana, tú no te puedes Casar con Alejandro Bueno, por Dios Elbirita, a ver Tú no sabes lo que estás diciendo Mira, el médico se quedó cortico Y tú estás perdiendo la razón ¿Por qué dices eso? Ay, todavía estás a tiempo Para evitar ese error Tú sabes muy bien Que Alejandro no te quiere ¿Para qué siguen en eso Que va a llevar a un fracaso? No, 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 no Elbirita Aquí la que no entiende Eres tú A ver Alejandro Me adora Nosotros somos el uno para el otro Y vamos a tener un hijo Alejandro está enamorado de Juanita Y eso tú lo sabes perfectamente Esta conversación no tiene sentido Espera, Tatiana No insistas con esa boda Que es un absurdo ¿Me oyes? Tú vas a convertir a Alejandro En un ser amargado Y vas a amargar tu vida Eres una mujer bonita Inteligente Que puede encontrar cualquier hombre Que la pueda amar Pero por favor No sigas con ese capricho Está bien, Elbirita Lo que tú dices puede ser cierto Pero aún así yo lo amo Y yo sé que él poco a poco Se va a acostumbrar a mí Y me va a aceptar Si de verdad amarás a Alejandro Y quisiera lo mejor para él Lo dejarías libre Para que él decida lo que él quiera Decir con su vida ¿Me entiendes? Bueno, está bien No te preocupes Hagamos una cosa, ¿sí? Yo te prometo Que voy a hablar con Alejandro No lo voy a obligar a nada Te lo prometo Voy a hablar con él Y voy a dejar que él decida ¿Qué te parece? Tatiana, el tiempo lo cura todo Más adelante Le vas a agradecer Que yo te hubiera dicho todo esto Yo sé que en cualquier parte Del mundo hay un hombre Esperándote Para amarte plenamente Y de verdad Te lo aseguro No, no, está bien No te preocupes, tranquila Con permiso Vamos a ponerle un sedante ¿Podría esperar afuera, por favor? Sí, claro ¿Cómo se ha sentido? Mami Hola ¿Dónde estás? En el patio Hola, mami Hola, amor Uy, ¿y ese teléfono Que hace aquí, descolgado? Ay, mi amor Que no han hecho Si nos llamara a insultar Entonces me tocó descolgarlo ¿Cómo así? ¿Qué le han dicho? ¿Qué? No, babosadas Que usted es una oportunista Que trepadora Que nosotros somos unos levantados Babosadas, babosadas Ah, sí Pero la próxima vez me los pasa Y yo les canto a la tabla ¿Y cómo hará para conseguirse El teléfono de aquí? Pues no tengo ni idea Pero usted, ¿qué cree? Que yo también les canté la tabla, mija Ni más faltaba Ay, no, pero Ya, ya, ya Dígame cómo le fue en el ensayo Ay, tengo que contarle algo Pero no me vaya a regañar Ay, Juanita Qué pereza Usted otra vez renunció Alejandro me pidió Que cantara en el matrimonio de él Y yo acepté ¿Cómo? Pero usted está loca ¿Usted sí es capaz De enfrentarse a ese toro? Pues tranquila, mamá Yo creo que Yo puedo estar matando Dos pájaros de un tiro Por un lado Le callo la boca Al periodista ese Que me la tiene montada Y por otro Pues le envío un mensaje Muy claro a Alejandro Que pueda hacer con su vida Lo que quiera Sí será ¿Qué tal que le dé la pálida En plena presentación? Confía en mí, mamá Yo voy a estar bien Y Diego me va a acompañar Tan leal Tan comprensivo Qué bueno que la acompañe Sí, es verdad Yo no sé qué haría Sin el apoyo de Diego Ay, mamá Y también estoy cansada Sí, aburrí de ella De este tema Quiero salir de ese evento Y volver otra vez A mi vida tranquila Sí, aburrí de novelones Ya Sí No Ustedes no se imaginan La mujer tan bella A pesar de todo Lo que está sufriendo Por no poder ir al matrimonio Me dijo que siguiéramos Con todo lo que teníamos Planeado Mi tía es un amor Yo siempre le he dicho Muy bonita Ay, sí Envira siempre piensa En el bienestar de los demás No, imagínate Me dijo, no Que teníamos que hacer El matrimonio Como era debido Que tenía que ser inolvidable Ay, no, de verdad Qué pesar que ya no puedo ir Pues entonces El matrimonio de ustedes Va a ser espectacular Y claro Sí, feliz, papito Estamos felices Sí, claro Ustedes me dan un permiso Si es un trono a ver Cancelarlo porque soy bien Doctor Yo necesito urgentemente Hablar con tu vida Es importante Acabo de darle un sedante Y yo preferiría No molestarla Mire, lo importante Es que sane rápidamente Para poder ocuparnos De los demás Ya, bueno Ajá Bien, le agradezco Yo entiendo Bueno Señorita archivista Yo no te pido La luna Yo no te pido La luna Una noche de copas Una noche loca Es otro de esas Olvide tu boca Mancha de ti Me perdí yo sola Y esta es la historia Yo no te pido No te pido perdón Buena noche de copas Una noche loca Desde otro de esos Olvide tu boca Mancha de ti Me perdí yo sola Y esta es la historia Buena noche de copas Una noche loca Desde otro de esos Olvide tu boca Mancha de ti Me perdí yo sola Y esta es la historia Bravo, mi amor Bravo, divina No, este barrio Si es que es mucha porquería ¿Sí o no? Solo lleno de gente mal hablada Venga, porque no nos vamos A ver a otro lado de una vez Oiga, pero ¿cuál es el escándalo? ¿Qué es lo que pasó? La recuñadera, hola Pues la cucha esa de la luz Daria y hablando mal de Juanita Me tocó pararla de una vez Tal Mire, Sandro No les pare bolas ¿Para qué se va a igualar? Si quieren hablar Pues que hábleme Sí, mi amor Además no se deje enganchar Por las malas lenguas Deje la bobada Y sabe una cosa Mire, su hermana Va a cantar en el matrimonio De Alejandro Justamente para desmentir Esos rumores Pero Juanita ¿Eso va a ser una tortura Para usted o no? Sí, nomás lo recuerdo Oye, como raro lo del vida ¿No te parece? ¿Raro? ¿Por qué raro? Pues ese mensaje tan raro Que mandó contigo Ay, mi amor A mí no me pareció raro Me pareció lógico Pues cuando yo hablé con ella Me dijo exactamente lo opuesto Ah, bueno Pues eso sí lo tenemos que entender Elvirita tuvo un trauma muy duro Pues debe estar desubicada Bueno, pero dime ¿Qué fue lo que te dijo? No, pues lo que te conté Que estaba muy contenta Con nuestro matrimonio Que nos deseaba lo mejor Aunque sabes que ahora pensándolo Si me dijo una cosa rara ¿Qué cosa? Me dijo que te dijera Que te olvidaras de todo Lo que te había dicho Acerca de Juanita ¿Sí? ¿De verdad te dijo eso? Bueno, ella está desubicada Como te digo, ¿no? Además te están dando Una cantidad de pastillas al día Es normal que esté así No sé, no sé, no sé Yo creo que voy a volver A hablar con ella, ¿sabes? ¿Ah, no me crees? No estoy diciendo eso Bueno, pues si quieres verificar Llámala Apenas se despierte Puedes hablar con ella Aunque no me parece nada raro Lo que me dijo, ¿sabes? Solamente está hablando Del amor verdadero Y se supone que se sobrepone A todas las cosas ¿O sea que podemos hablar De otra cosa? Está bien Bueno, pues vamos a empezar A ver, eh ¿Tienes la tarde libre? A mí hay una cantidad De cositas que me hacen falta Por hacer y tú me puedes acompañar Vamos Claro que sí, mi amor Yo te llevo Pero por Dios, Magali ¿Por qué no crees, viejo Vladimir? Te digo que yo no estoy Más novio Elvirita No Yo fui visitar Elvirita hospital Porque estaba muy enferma Pero, Magali Yo quiero té Ay, Dios mío, Vladimir Es que usted es más raro Usted no se define Parece un niñito Ah, no sabe ni siquiera Qué es lo que quiere Yo sé que quiero, Magali Porque yo, yo A ver, yo pongo mi corazón Así como Salomé cortó cabeza San Juan Bautista Yo pongo mi corazón así En bandeja ¿Acaso no me crees? Para ti Que habla muy raro usted Yo lo que creo Es que usted ni siquiera sabe Qué es lo que quiere Yo creo que usted tiene Tienes que pensar bien las cosas Porque yo no lo puedo obligar A que me quiera Más bien, no se embuche Si tiene algo que decirme A ver, yo juro Que por lo más sagrado Por los ares y sarinas De toda Rusia Que lo mío con Elvira Terminó Acabado Caput Yo quiero ahora tú Seas mujer mía Porque nuestra aventura Magali Es una historia Muy bella Tan bella como tú Mi amor Y tú perdóname Bueno, ya lo estoy pensando Pero no me lo vuelve a hacer Me lo prometo Sí, yo prometo Buas, besito Buas Ay, cosa Usted pensará Que soy muy intensa Pero yo no puedo vivir Sin usted ¿Quiere tomar algo? No ¿No? No, no Me pienso demorar Pues siendo así Entonces No perdamos más tiempo No perdamos más Nun... Uh... Me gusta su pelo, es muy suave, debería dejárselo crecer. ¡Susano! Hola, joven. ¡Mami! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, mi abuela! ¡Qué felicidad en la casa! Yo iba a traer a todo el vecindario para que vean a mi hija famosa en un bar de estos, pero todas se quedaron rezando en Bope Diaz. ¡Ay, mamita, ocurrente! Y entonces, mamita, me moría por verla, mi amor, me moría por verla. ¡Ay, cómo está! ¡Qué elegancia! ¡Elegantísima, mírenla! Yo me vine a ver a mi hija aquí en ese bar de noche, yo nunca había venido aquí de noche, es muy lindo. ¡Qué tal, mamá! ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Bueno, bueno, Mónica, vamos ya que ya estamos listos, ¿vale? ¡Sí, sí, sí! ¡Tráigame un guaro! ¡Tráigame un guaro! Buenas noches, qué rico tenerlos aquí. Muchas gracias Hoy vamos con una canción que se llama ¿Quién como tú? de Ana Gabriel Que seguramente muchos y muchas la conocen Para ustedes con mucho cariño Enfumada su almohada Tú lo conoces bien Y no me vale sus ángeles blancas Amén Que suerte es la tuya Que puedo extenderlo a tus pies Sintiendo en su boca Sus besos que saben Amén Mirando como ahora hablas de amor El mundo no se detiende Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día te lo puedes temer? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Quién con ternura cura sus peores? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Alejandro, disculpa que te moleste con esto El día anterior de tu matrimonio Pero estoy muy preocupado ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues, la mala prensa Tiene muy inquieto a uno de nuestros principales patrocinadores Ellos entraron en el negocio porque les interesó muchísimo la historia de Juanita La cantante que viene de abajo, que mantiene a su familia Son los valores que el banco quiere utilizar para su estrategia ¿Sí? El ahorro, la unión familiar, el trabajo honesto Pero con todos estos artículos que han salido Carlos, esos artículos no son ciertos Y es lo primero que les tienes que aclarar Ya, lo he hecho, he intentado por todos los medios, pero con tanto rumor Bueno, bueno, yo creo que con la solución que encontramos Vamos a poder salir adelante de esto Pero tiene que ser bien buena Porque si no voy a perder mucho dinero Y eso no nos conviene a los dos Carlos, tranquilízate Después de lo de mañana le vamos a cerrar la boca a los periodísticos estos ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Vas a demandarnos? ¿O vas a hacer que Juanita dé una rueda de prensa? No, no, es todavía mejor Juanita va a cantar en mi matrimonio ¿Qué? ¿Y cómo hiciste para convencerla? Pues porque los dos estamos cansados de los chismes Yo le propuse que cantara en el matrimonio Como una forma de acallar los rumores Vaya, qué pareja tan moderna El colmo de la civilización Sabes que no Y no es nada agradable para mí Y te agradecería que no hicieras los chistes así Vale, pero está bien, discúlpame Yo sé que tú debes estar pensando en muchas cosas Estoy pensando en uno en este momento Que tú me regales un trago, por favor Lo necesito La arrucita Bien, como tú Bien, como tú Que soy de entre dos brazos y duerme Bien, como tú Bien, como tú Que tarde o tarde esperas que llegue Bien, como tú Con ternura y cura sus pierdes Bien, como tú Bien, como tú Bien, como tú Bien, como tú Bueno, quiero Quiero dedicar y por supuesto la banda también Todas las canciones de la noche A mi madre Porque ella me ha ayudado a llegar hasta aquí Porque sin ella no había podido Porque me ha ido la vida Porque me hace ayuda ¿Estás segura, Magali? Mire que hay muchos hombres por ahí echándole el ojo ¿Dónde? Por ahí, por ahí Venga, que yo lo prefiero Es que necesito pedirle un pavo Claro, lo que sea, cuéntame Bueno Dieguito, es que yo le quería pedir Que me ayude un poquito con Juanita, ¿sí? ¿Pasó algo? No, pero va a pasar Es que yo la conozco Dígame Este tipo, este Alejandro Se va a casar Y la niña se me va a despedazar Se me va a destruir Yo sé que se va a poner muy mal Y yo necesito que ella tenga un amigo al lado Y ese amigo es usted Usted la quiere Usted la aprecia Ella le estima Magali, no se preocupe Yo voy a estar pendiente de ella Ya yo me comprometí Por favor Y usted la estima Usted le parece que ella Que ella es divina Usted la podría sacar de ese infierno En que le ha metido ese cabezón Del Alejandro Castillo Por favor Te hace una oportunidad con Juanita, ¿sí? Yo no lo quiero presionar Pero piense Bueno, ¿y qué fue lo que te dijo? Que ella y Diego no tenían nada Que él también había sido víctima Del montaje de la prensa ¿Y tú le crees? Creerle? Mira Cuando ella me dijo eso Me dieron unas ganas de abrazarla Y de besarla Y de proponerle que nos escaparamos del último rincón de la tierra Bueno, ¿y por qué no lo hiciste? Por imbécil Por cretino, Carlos Por cretino Ay, Alejandro La verdad a mí no me gustaría estar en tu zapato Si sigues así Vas a terminar enloqueciéndote Así que tienes que hacer algo No, no, no Yo estoy haciendo algo Yo estoy pagando con sangre mi indecisión, Carlos Bueno, yo Yo en verdad no he podido olvidarla Yo sigo enamorado de esa mujer, Carlos Veo una foto O la oigo en la radio cantar O cualquier Cuando la veo de frente Junto a mí Yo me enloquezco ¿Sabes qué te digo? Que no te des provencido Que todavía estás a tiempo De arreglar las cosas ¿Y yo qué puedo hacer? Mañana me caso Ella no quiere saber nada de mí Y la mujer con quien me caso Está esperando un hijo mío A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola ¿Qué haces aquí? Vení a buscarte, quiero verte Bueno, ya me viste Ya te puedo decir ¿Por qué? Yo soy su mejor amigo El mejor amigo de Alejandro El mejor amigo de la novia Ya, ya, ya Uy, estuviste tomando ¿Qué? Hueles horrible Un par de tragos Te recuerdo que mañana Se casa La mujer que yo amo Como un mejor amigo Y yo estoy esperando Que pase cualquier cosa Para que tú no te puedas casar Dime, por favor Que te arrepentes Fernando, ya hemos hablado De esto muchas veces No hay marcha atrás Yo creo que todo Eso fue un error No debemos llegar hasta acá Ay, Dios mío No te preocupes, ¿sí? Mira, cuando todo esto pase Yo te voy a hacer El hombre más feliz de la vida En este momento Juanita Lo mejor está Rezando allá Para que ese matrimonio No se lleve a cabo Y sabes ¿Qué es lo que más Me tortura de todo esto? Que yo mismo Le pedí que cantara En mi matrimonio Yo mismo Me clavé El puñal Carlos Y Juanita Que es toda una profesional Decidió que sí Que lo hacía Aceptó Pero por lo menos No lo hubiera hecho Nos hubiéramos evitado Yo quiero que tú Hagas el intento De llamarla Si te manda al diablo Por lo menos Te queda el consuelo De que lo impintaste ¿Sí? No, no, no Eso no va a servir para La peor diligencia Es la que no se hace Llámala ¿Dale? Buzón No, ella ya Debe estar encima Del escenario Ajá Me imagino que no puede contestar ¿Y entonces Qué haces aquí parado? ¿Por qué no vas hasta allá Hasta el bar? Hablas con ella Todavía estás a tiempo Le dicen lo que me dijiste a mí Por favor, vete Anda Qué sorpresas A la vida Encontrarte En plena calle Fue una chispa En equilibrio Dinamita Que estalló Encontré Un poco Más flaco Fue mirarte Y derrumbarme Que creía Surrido Olvidado Otra vez Me equivo Bien ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? El silencio La pregunta Que tú y yo Eres feliz Mi vez Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas, mi amor? En el silencio La pregunta Que tú y yo Eres feliz Mi vez Sin engañar Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte Y decirte Te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces Como espuma Que sin miedo A quedar sola Porque no he encontrado Alguien Que te llene Igual que tú ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas? En el silencio La pregunta Que tú y yo Eres feliz Mi vez Sin engañar Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Nunca volvió Gracias Gracias de nuevo Para mi querida Mali Y a ustedes Que son un público Maravilloso Gracias a la banda también ¡Gracias! 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 A Gani, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Y Juanita, ¿dónde está? Yo quiero oírla cantar No, ya se acabó el concierto ¿Ah, sí? Bueno, entonces Voy a verla al camerino Bueno, nada Un momento, un momento, un momento ¿Usted para dónde va? ¿Qué cree que está haciendo? Me alegró mucho Ver a tu mamá esta noche Pues a mí también Eso era exactamente Lo que necesitaba Para que saliera todo bien Bueno, ¿y cómo te sientes? ¿De qué me está hablando? Pues obviamente El muy difícil día de mañana Ah Pues para serle sincera Estoy que me muero del susto Todo va a salir muy bien, Juanita No, pues yo sé que el show Va a salir bien Porque lo hemos preparado mucho Pero Pero es que lo que me preocupa Son todas las aranderas alrededor Bueno, ¿y por qué no nos olvidamos De esas arandelas Por un rato? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Bueno, podemos ir a comer Cambiamos de aire Hablamos de cositas Es que si vamos a comer El pásalo de 1 de diciembre Terminamos hablando Miren más un tico de ese Que da vueltas y vueltas Porque no hacemos otra cosa Ah, bueno Si la señorita quiere otra cosa Pues entonces podemos ir a bailar Uy, el caballero quiere bailar ¡Epa! ¿Y qué es usted de los que baila? ¿Así? ¿O baila así? Ay, no pues, pobre ilusa Te voy a hacerte tragar Esas palabras, ¿sabes? Yo voy a buscar a Juanita Yo necesito hablar con ella No ¿Usted a qué vino? Usted quiere amargarle el rato Quiere dañarle la cabeza Ella no quiere verlo Váyase A Gali, yo necesito hablar con ella Es urgente que yo hable con ella No, va a hablar con ella ¿Qué le va a decir? Que la quiere, que la adora Que no la puedo olvidar ¿Usted no entiende nada? No, yo sí entiendo Y lo que entiendo es que usted aquí no pasa Porque yo no voy a permitir Que usted le siga enredando la vida a mi hija ¿Entendió? Mi amor, bello, ¿tú por qué no cuidás a mi suegrito? Mira que tu papi está así como medio tomado Así se ve raro, ¿no? Sí A ver, no ¿Qué tal? ¿Alguna locura? No, mi vida, no Fresca, baby A ver, mi papá sabe lo que hace Además puede llegar a ser divertido ¿Sí o no? Ay, ¿sabe qué va a ser divertido? La cara de la Juanita Cuando vea a don Alejandro Casándose con la otra Es una rabia perderme ese momento Fresca, pelada El día que pase eso Yo voy a grabar absolutamente todos los detalles Y se lo regalo de cumpleaños Para que se divierta toda la vida Seguro, seguro Seguro, ya la conoces así Pero, mi amor, en serio Tú deberías hacer algo con tu papi Porque ahorita Diego y Juanita Saren del camerino Y qué tal se arme aquí la grande Y se ven a tomar ¿Por qué no dejes de meterte En lo que no te importa? Quietita No pasa nada Si llega a pasar eso Pues nos quedamos sentaditos Calladitos Y vemos el show Me encanta Primera fila Esperemos a ver No, mi amor, no tomes Porque tú no puedes tomar Estás trabajando Déjeme pasar, ¿sí? ¿Usted qué tiene en contra de Juanita? ¿En contra? ¿En contra? No me ha entendido nada No tengo nada En contra de ella Por Dios Si yo a su hija Yo la... Nada, no diga nada No vaya a decir La babosada Que la quiere y que la adora Entonces, ¿qué hace aquí? Si la quisiera No estaría aquí Mire Yo por su hija Podría hacer cualquier cosa Sí De verdad Entonces empiece por irse Porque es que ella le pidió Que no quiere estar con usted Que ustedes dos No pueden estar juntos Eso 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 Ella Me lo tiene que repetir A mi hija ¿Sí? ¿Usted qué dijo? Que es que ella se lo tiene que aguantar a usted Con la mano de problemas que tiene Porque usted dice que la quiere y que la adora Vea, pues Ay, ya la quiero Y la adoro Déjela en paz, por favor Libérela, ¿sí? Libérela Libérela de esta amargura Que es la vida al lado suyo Y del infierno Que es estar a su lado Libérela, por favor Se lo pido De pronto usted está equivocada De pronto yo sí soy la persona Que la puede hacer feliz A pesar de todo lo que usted me está diciendo Magalí Pero yo la entiendo Y no me va a arriesgar a que usted tenga razón Y no quiero Que gente que yo quiero Resulte dañada Solo porque Juanita terminé También desde dicha Gracias Gracias Permiso Dale No, no, no Por nada del mundo Mami ¿Qué es ahí, paradota? Vas ¿Se aburría? No, para nada Me entré un mugre en el ojo Y esa luz es Fuertísima Bueno Cosa mía Cosa mía De mi amor Es divina Ay, gracias Mami Cosa mía Cosa mía Cosa mía Cosa mía